Acá tenemos la Junta de Seguridad Local, que prácticamente ya en estos 100 días también hemos coordinado con ellos y lo estamos fortaleciendo. Estamos invirtiendo algún recurso ya, entonces estamos viendo de cómo fortalecer más, de tal manera que la situación de la delincuencia, gracias a Dios que no es tan marcado acá en el Zoom, pero estamos buscando las políticas para que logramos este objetivo y que Patsún sea un pueblo de no delincuencia. Y hay prioritarios para asegurarse la ciudad contra la criminalidad. Heldigamente no es Patsún tan fuerte, y lo quieren continuar con. Y hay prioritarios para que haya prioritarios. El gobierno electrónico de hecho es una prioridad para que el pueblo, los que tengan esa posibilidad de revisar realmente cómo se está ejecutando este gobierno municipal, ya sea acá propiamente en nuestro municipio, ya sea en otro municipio de acá Guatemala o fuera de nuestro país. Sabemos de que hay muchos paisanos que están en el extranjero que quieren conocer, quieren saber qué es lo que está haciendo el gobierno municipal. Sabemos de que el gobierno ciudadanos puede escuchar más. Sabemos de que más de los tenían que cumplir con la digitala comunicación. No, no, no quiero ser más de más de más de más de más de más. Si no, no es así lo que se puede escuchar para que el gobierno de la igreja actualmente.